Bienvenidos a un nuevo video y si hoy te traigo una información muy buena hoy te enseñaré cómo conseguir la skin más difícil de todo el juego y la skin más fácil te diré la fecha de salida, el precio y la duración que va a durar en la tienda la verdad que tenemos dos nuevas skins, la de la banana que es la skin más difícil de conseguir ahora mismo en el juego y luego tenemos la skin del pavo que esa skin va a ser la más fácil de este mes, si como ya sabes la verdad es que no la van a regalar pero quédate hasta el final para que te enteres de todo y para que sepas cómo conseguirlo ya que será bastante fácil y tienes que tener esto que te van a pedir para poder reclamarla la verdad que es un costo muy pequeño pero si no miras el video hasta el final no podrás reclamar este skin ya que no tendrás esto que te van a pedir lo primero que te contaré es sobre la skin de la banana este skin la verdad que es una skin bastante difícil de conseguir y no sabemos cuándo va a salir pero lo que sí sabemos es que esta skin está bastante guapa y todos la queremos y es muy difícil de conseguir como he puesto aquí en el título y como ya sabes para conseguir este skin tienes que ganar un torneo si has escuchado bien van a ser un torneo para sortear este skin y tienes que ganarla esto es la mejor la verdad no sabemos la fecha de salida ni la duración pero supongo que la duración va a ser un día el día que dura el torneo así que ya sabes estate atento al canal que te subiré este torneo para que puedas participar a ver si te llevas este skin que es demasiado buena y que molaría muchísimo tenerla ahora vamos con el skin del pavo que también te enseñaré cómo conseguirlo como puedes ver aquí la fecha de salida es tras el evento de pavos que la verdad que está bastante bien y el costo es lo más importante esto tenlo 100% para que puedas conseguir este skin y tienes que tener una gema para poder comprarla y para poder tenerla el precio de este skin del pavo va a ser el costo de una gema así que ya sabes desde ahora guarda una gema para que la puedas comprar y tengas la verdad este skin que está bastante guapa y es muy molesta en la partida dime del 1 al 10 que tanto odias a los pavos porque te han fastidiado tu partida porque la verdad que a mí me tienen ya así que ya sabes suscríbete si te ha gustado este vídeo y no olvides dejar tu like para así subir el mejor contenido y traerte todo lo nuevo que van a sacar y seguramente van a regalar muchas cosas en esta navidad así que por eso suscríbete también ya han bajado las tiendas te traeré un videito corto para que te enteres de todo lo nuevo que han sacado y suscríbete por esta salvada que he hecho nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima